¿Cómo estás? Bueno, pues qué gusto, Trini, estar aquí con ustedes. Un saludo a todo tu público y contenta, conmemorando este día, porque así es como lo tenemos que hacer, conmemorándolo. La violencia política, a lo mejor la gente puede pensar, bueno, mientras seas político, pues qué te puede pasar o de qué te puedes quejar, ¿no? Sobre todo por la imagen que tienen los políticos. Sin embargo, la misma violencia que viven las mujeres en su casa o en la calle o en su espacio laboral, la pueden vivir y la viven en el aspecto político. Es correcto, Trini. Aquí lo que buscamos, obviamente, es que las mujeres puedan libremente, que es un derecho como mujeres, tener esa libertad de poderte expresar en el ámbito donde estés. Como bien lo mencionas, desde el hogar, en tu trabajo y ahora en este medio que estamos incursionando y participando más las mujeres políticas y sobre todo dentro del Partido Revolucional Institucional, pues que te lo dejan ejercer tranquilamente y con tus derechos, como debe de ser. Un caso muy sonado, yo creo que lo has escuchado el de Rosa Pérez, que se ha dado en Chiapas, por el hecho de ser mujer y aunque ganó y fue elegida, su misma comunidad, los hombres machistas no la dejan tomar posesión del cargo, por el hecho de ser mujer. Todos esos tipos de violencias que se viven políticamente son los que tenemos que ir erradicando. A veces se maneja hasta la violencia política económica, así como se maneja en el hogar, que lo pueden tener, la violencia de decir, pues sabes que tú no puedes hacer esto, no tienes derecho a opinar, porque aquí el que manda soy yo, porque yo soy el que tengo el dinero. Entonces en la política, ¿qué es lo que pasa? Te pueden reducir hasta los mismos presupuestos que tienes para tú ejercer tu candidatura, por el hecho de ser mujer y decir, no, pues te dejamos los distritos perdidos, ¿para qué le abonamos más? Todos esos tipos de casos, que ahora te lo comento, estamos muy contentas, la senadora Diva Gastelum, quien es exdirigente de nuestro organismo a nivel nacional, ahorita acabamos de hacer el cambio este 2 de marzo, entró la senadora Hilda Flores, pero la senadora Diva, como presidenta de la Comisión de Igualdad en el Senado, hace media hora acaba de publicar que ya se aprobó esta iniciativa para tipificar la violencia política en contra de las mujeres. ¿Lo aprueba en comisiones? ¿Pasará a pleno? Así es, ya pasó a pleno, ya ella hoy mismo lo está diciendo, lo logramos, ya se aprobó, porque esto es una lucha, ahora sí que es una lucha de causa de todas las mujeres, porque todas nos incumben. Y aquí empezamos con este tema en Jalisco, lo cual nos sentimos muy orgullosas, porque por medio del organismo de mujeres del PRI se realizó el primer protocolo a nivel nacional, fue aquí en Jalisco, en contra de la violencia política hacia las mujeres internamente en nuestro partido. Esto lo obliga al Instituto Nacional Electoral, a todos los partidos y en toda la República. Y en el OMPRI Jalisco pusimos el ejemplo haciendo el primer protocolo. Obviamente esto garantiza la participación de las mujeres en la vida política. Esto no es solamente cuestión de partidos, es cuestión de derechos democráticos. Exactamente. Y los hombres del revolucionario institucional, ¿qué tan dispuestos a aceptar estas nuevas herramientas, estas nuevas formas están? Porque una cosa es el papel y otra cosa es la práctica. Claro, totalmente. Y fíjate que hablando de, ahora sí como dices, muy claro, de los hombres de nuestro partido, quiero arrancar ahora sí que a nivel nacional, nuestro presidente Enrique Ochoa ha tomado la bandera y de una manera de verdad consciente, como debe de ser, como dices, son derechos humanos y los derechos humanos son para todas las personas y todos los seres humanos, hombres o mujeres. Y él arrancó justamente en su periodo en contra de la violencia política. Hoy se logra esta tipificación. Ahora arrancamos, y él lo tiene muy presente, la desigualdad que se tiene en los ingresos de las mujeres. Porque el trabajo igual, pago igual. Y que es lo que pasa, que no tenemos el mismo salario. Entonces, ahora esa es una de las banderas que traemos, que nos sumamos obviamente a la agenda que maneja ONU, a México 2030, llegar al 50-50, de que trabajo igual, pago igual. Pero muy comprometidos, no nada más en el papel, sino también en los hechos, porque se demuestra que luego simplemente acabamos de tener esta reforma que realmente es muy reciente, político-electoral, en el 2013, que se aprobó en el 2014 y fue por nuestro presidente Ernie Peña Nieto. Si no tuviéramos esa reforma electoral, no hubiéramos tenido la mitad en candidaturas mujeres, tanto a diputaciones locales como a federales. ¿A qué logramos con esto? Por primera vez en la historia tenemos un congreso del Estado de Jalisco con el 46% de mujeres. 18 mujeres son diputadas. Sin importar los partidos. Pero hablando de partidos, quienes los impulsan, lo estamos haciendo en el hecho, en lo escrito, en el papel, y obviamente llevándolo a la práctica. Porque también internamente en nuestro partido se aprobó la paridad en candidaturas a presidencias municipales, por estatutos. En lo que sale la reforma, obviamente que se está por aprobar también aquí en Jalisco, promovida por la diputada Lili Morones, que está en el Congreso del Estado como presidenta de la Comisión de Igualdad. ¿Habrá otras formas de influir en las mujeres de tu partido? Por ejemplo, había una discusión en el Congreso donde el derecho que puedan tener las mujeres a decidir sobre su cuerpo, hablando de, por ejemplo, un aborto en caso de violación. Y está frenada estas disposiciones en este momento del estudio. Diputadas o legisladoras de otros partidos están pidiendo el respeto a las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Desde ahí también puede tu espacio, tu organismo dentro del Revolución Institucional privilegiar los derechos de las mujeres más allá de lo que pueda todo un grupo político pensar en cuanto a valores o en cuanto a moral o en cuanto a otro tipo de factores. Fíjate que siempre por medio del organismo buscamos que se respeten los derechos de las mujeres y que haya una participación política de las mujeres en todos los espacios. Obviamente las mujeres que ya están en los espacios de poder o de tomas de decisiones y sobre todo las de nuestro partido siguen trabajando por las mujeres. Somos mujeres que trabajamos por las mujeres. Independientemente de nuestro partido, que tenemos obviamente nuestros principios, nuestra ideología, pero somos mujeres y trabajamos para las mujeres. Y en este caso las diputadas tienen que trabajar por todas las mujeres jaliscienses y de igual manera, te lo comento, desde nuestro espacio como organismo tú puedes ver en nuestras capacitaciones que tenemos, nunca les voy a decir tienes que traer tu credencial del PRI si no no entras a una capacitación, taller, foro que tengamos por parte del hombre. Por supuesto que no. Somos abiertos y todo lo que se maneja en nuestro partido es abierto a simpatizantes y por supuesto a militantes de nuestro partido. Que de una u otra forma lo que las va a llevar es a cuando estén en el ámbito del poder a hacer políticas públicas pensadas desde la vitrina de las mujeres. Exactamente. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Pues ahí está un avance más. Ojalá lo veamos pronto como ya una ley. Por supuesto que sí y sobre todo invitarlas a pertenecer al organismo de mujeres del partido que si quieren hacer política lo hagan por medio de nuestro partido. Ahorita hemos logrado una cifra histórica de más de 10 mil mujeres capacitadas en estos dos años que lleva una servidora en la dirigencia y vamos por más y seguimos trabajando por ellas porque realmente creo que en Jalisco el cambio tiene rostro de mujer. Tu dirigencia es Jalisco. Es correcto. Correcto. En Jalisco aquí está. Sofía García nos queda. Muchísimas gracias. No, al contrario Trini. Un gusto estar aquí en tu espacio y un saludo a todo tu público.